Música Una vueltita hace impulsión Una vueltita hace impulsión Una vantecita Díselo Música 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 Mí Terry Música 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 es lo que pasa que eres asciosa eres disposa dame tu vida porque yo no se que te pasa es lo que pasa que eres asciosa eres disposa dame tu vida porque yo no se que te pasa y no seas chismosa dame tu vida haz algo que sí, dame la pena vas allá mujer, no seas chismosa sálvame, sálvame, sálvame sálvame, sálvame, sálvame sálvame, sálvame, sálvame sálvame, sálvame ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a mí se hace mal? Ahora díselo, díselo. Carajón, ¿por qué te metes en mi vida si no te vuelvo? ¡Más fuerte! Oye, pero... Díselo. Oye, chisposa, chólo. Ya no te vas más allá. Allá, chisposa. Eso. Una recomendación a la chismosa, por favor, que también siente cerebro, que encachina ahí bastante los amigos. Solamente está un millón de años. ¿Dónde está la partaz? Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita. ¡Ah! Y nos levantamos todos, dice. ¿Qué pasa mujer? Y nos dejen esa gente. ¡Vale, vuelte! ¡Bueno! ¡Y sí! ¡Ya estamos ahora! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Carajos! ¡Ahora decimos! ¡Ya llena el menú! ¡Carajos! ¡Porque te metes en mi piel, sin no te quiero! ¡Ahora decimos! ¡Ya llena el menú! ¡Carajos! ¡Entonces! ¡Vamos a leer! ¡Facando en mi piel, no seas más! ¡Sí! ¡Gen bam! ¡Ya hablo así! ¡Sí! La chismosa está vacía, no hay agua dentro, nada. Por favor, paga la chismosa. La chismosa está vacía, no hay agua dentro, nada. La chismosa está vacía, no hay agua dentro, nada. La chismosa está vacía, no hay agua dentro, nada. La chismosa está vacía.